¡Sube! Todos los días cuando yo iba a mi trabajo Sentía deseos de estar enamorado Mano que entraba a la chiquilla de mis sueños Que me mirara y suspirara por mis huesos Siempre soñando con esa idea loca Yo me subí a una combi de paseo Ya sentadito me cobraron el pasaje Y de repente se paró mi corazón Y se subió una chica encantadora Y al mirarme me dijo hola, hola Tenía sonrisa de perla soñadora Y enamorado quedó mi corazón Me enamoré en una combi En una combi me enamoré Enamorado, enamorado me quedé En una combi me enamoré Me enamoré en una combi, sí señor En una combi me enamoré Enamorado, enamorado me quedé En la combi me enamoré Guosa la bicho Sabrosa Sí Y se subió una chica encantadora Y al mirarme me dijo hola hola Tenía sonrisa de perla soñadora Y enamorado quedó mi corazón Me enamoré en una combi En una combi me enamoré Enamorado, enamorado me quedé En una combi me enamoré Me enamoré en una combi, sí señor En una combi me enamoré Enamorado, enamorado me quedé En una combi me enamoré Sí Guosa la negro ¡Uy!